Empezamos con la información y es que en Inglaterra el Chelsea presentó al arquero senegalés Eduard Mendy. Pasamos a Italia donde el Cagliari presentó al defensor uruguayo Diego Godín. El Atlético de Madrid anuncia a Suárez como nuevo jugador del club colchonero y le dio la bienvenida al pistolero tras haber pasado con éxito los exámenes médicos. Leo Messi se despide de Suárez y carga contra el Barcelona. En un post de Instagram el crack argentino ha querido despedirse de Luis Suárez tras el anuncio de su marcha del Barcelona y ha aprovechado para cargar contra la directiva del Barcelona. Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. ¿Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día con vos? Empezó diciendo el astro argentino. El Barcelona define el futuro de Ousmane Dembélé. Según recoge Mundo Deportivo el Barcelona rechazó el intercambio propuesto por la bestia señora que consistía en incorporar a Dembélé y que Douglas Costa se ponga la elástica blaugrana. El Lion en conversaciones con Samuel Untiti. Tras ser desde hace varias semanas un rumor, una vuelta de Samuel Untiti a lo que fue su casa, no parece del todo descartable. Según las informaciones del equipo, el Olympic de León ha decidido activarse en este fichaje y ya varias discusiones se habría producido con el entorno del jugador con vistas a una posible sesión para esta temporada. El día de ayer se jugó la final de la Supercopa de Europa que la disputa el ganador de la UEFA Champions League y el ganador de la UEFA Europa League. El Bayern se impuso en Budapest al Sevilla y se coronó como campeón de la Supercopa de Europa y se suma al club de quienes la levantaron al menos dos veces. Con el 2-1 conseguido en tiempo suplementario, los bávaros se suman a los clubes que ya repitieron este laburo y el Sevilla escaló al puesto de los equipos que más veces la perdieron con 5 derrotas.